Nos falta de los signos con Susanita, porque es el turno de Sagitario, preste mucha atención. Para mi bello Sagitario, todo lo que tenga que expresar, hablar, decir en el aspecto laboral y profesional, pues hágalo mi querido Sagitario, porque será escuchado y todo lo que usted planea será ejecutado. Así que mi querido Sagitario, es tiempo de hablar. También en el aspecto sentimental, no callarse, hablar, manifestar nuestros sentimientos hacia la pareja será muy importante. En la salud, todo tranquilo, sin complicaciones. Tenemos que empezar con el pie derecho esta nueva semana y es el turno de Capricornio. Para mi bello Capricornio, es tiempo de cerrar ciclos, mi querido Capricornio. Usted dé oportunidad a nuevas sendas, nuevos caminos que vienen en su vida laboral y económica, como también profesional, mi querido Capricornio. Así que dé la oportunidad a su vida personal para poder levantar y progresar. Y en el aspecto de los sentimientos, acercarse a la pareja es fundamental esta semana para que usted no pierda el hilo y el cariño de la pareja. Así que mucho cuidado, mi querido Capricornio. En la salud también cuidarse bastante es muy importante. Acuarianos, presten mucha atención porque es una nueva semana, un nuevo inicio. ¿Qué dice usted, Susanita? Para mi bello Acuario, mucho cuidado con la envidia porque esta semana usted tiene progreso económico, pero la envidia un poco rodeará su vida. Así que mucho cuidado, alejarse de la negatividad es muy importante. Y en los sentimientos, también sorpresas muy grandes que vienen en el aspecto de los sentimientos. Así que muchas felicidades para mi querido Acuario porque está de grandes sorpresas que vienen con la familia y con la pareja. En la salud también cuidarse mucho es muy importante. Finalizamos con el último signo y es el de Piscis. Para mi bello Piscis, en esta semana tiene reuniones, eventos que serán un poco inadecuadas en este aspecto, pero usted tiene que sociabilizarse un poco con la familia también, no dejar de lado lo que se llama los sentimientos con la pareja. Y en el aspecto laboral habrá una sorpresa muy importante que usted estaba esperando. Un negocio que se plantea pues será positivo en esta semana, mi querido Piscis. Con eso culminamos las 12 casas astrales deseándoles muchas vibras positivas para todos los signos. Ahora sí, Susanita, gracias. Ahora sí, los vi ahí poniendo tenedor a mi platito. Vengase conmigo, vamos a revisar ese plato que esté completo. Gracias.